El presidente López Obrador llega a su quinto informe. Destaca los 100 compromisos que hizo el 1 de diciembre de 2018 en cuestiones económicas, políticas y morales, además de los apoyos a los damnificados de los sismos, las energías verdes, Internet para Todos y el sistema de salud, entre otros temas. Vladimir Putin afirma que Rusia es invencible. El presidente ruso tuvo un encuentro con adolescentes al inicio del año escolar y promueve los nuevos libros de texto, donde incluye la guerra en Ucrania, suscita las ideas neonazis y afirma que Rusia es víctima de un bloqueo económico occidental. Sergio Checo Pérez se estrella durante la práctica 2 del Gran Premio de Italia. Se fue contra el muro de contención, pero no pasó a mayores. El tapatío finalizó en tercer lugar de la sesión. Ella baila sola. Es la canción más escuchada del verano, interpretada por Peso Pluma y Eslabón Armado. Así lo dio a conocer el gigante musical Spotify, con 390 millones de reproducciones. En segundo lugar figura Where She Goes de Bad Bunny y el tercero está Seven de Jungkook y Lato. ¡Suscríbete al canal! Y да!